Somos la generación que elige cómo cuidarse, vivimos cada día a nuestra manera, libres de piquetas o prejuicios y sin complicaciones. Para nosotros ya no se trata de ser perfectos, sino cuidarnos y aceptarnos. Acá cabemos todos, los que tenemos piel sensible, piel grasa o piel seca. Somos Generación Z, la generación que elige cuidar su piel. Gracias por ver el video.